¿Qué libros regalar estas navidades? Quiero hacer una serie de tres vídeos para darte mis recomendaciones. Empezando por ciencia ficción, este vídeo será para ciencia ficción, el siguiente será para fantasía y el último será para libros de terror. Si te apetece ver un poquito las sugerencias que tengo que no son muy comunes, pues quédate un ratito conmigo y te lo enseño. Hola, soy Laura Pérez y te doy la bienvenida a mi biblioteca oscura. Hoy, con un café en la mano, te invito a que te acomodes porque quiero recomendarte algunos libros y cómics para estas navidades, para regalar estas navidades. Bueno, empezamos con la ciencia ficción y bueno, seguro que ya conocéis Dune o June o como queráis decirlo, porque está por todas partes el remake. Bueno, también es un clásico de una película muy clásica, muy mítica de hace un montón de años y también hay una saga de libros. Y bueno, tengo que decir que vi la película de David Lynch hace ya montones de años y no he visto el remake, pero tiene buenas críticas y seguramente lo vea. Bueno, hay una saga de libros de Dune que no me he leído tampoco y diréis, ¿y por qué lo recomiendas si no te has leído nada y no te has visto nada? Pues porque tengo algo pendiente, lo tengo pendiente y seguramente conocéis a alguien que le guste la ciencia ficción como a mí y que no tenga ni un solo libro de esto. Entonces es un regalo muy bueno para hacer. Básicamente, creo que es un buen regalo para hacer. Y bueno, dentro de la ciencia ficción, como sabéis, hay varios géneros, como el cyberpunk, que a mí me encanta, me flipa. Y dentro del cyberpunk hay un subgénero que es el steampunk, que no sé si lo conocéis. Que bueno, es un poco distinto en el sentido de que la estética es como más victoriana y está, en vez de ser más futurista como el cyberpunk, suele ser más, digamos, en la época victoriana. Y la tecnología se basa en el vapor, básicamente. Bueno, hay un cómic que retrata perfectamente este género, que a mí me encanta. Y que, bueno, pues si no lo conocéis, se llama Lady Mechanica. Este es el primer volumen. Y bueno, ahí, bueno, aquí los tengo todos. Hay como siete. Bueno, el primero es este. El primero es The Mystery of the Mechanical Corps, que salió en el 2015. Este es el segundo, de Table of Destinies, que salió en el 2015. Este es el tercero, que se llama The Lost Boys of West Abbey, que salió en el 2017. Como veis, este en concreto es un poco finito. Luego, La Dama de la Muerte, que mola un montón también, en el 2017. Luego, este es The Clockwork Assassin, que salió en el 2018. Este en el 2019, que salió. Se llama La Belle Dame de Sans Merci. Mi francés es totalmente nulo. Y este último, Sangre, que salió en el 2020. Es el último. Y bueno, como veis, no quiero hacer muchos spoilers, pero la estética, bueno, en concreto este, está ambientado en una época distinta. Si cojo el primero, por ejemplo, veis a la chica, la pinta que tiene, ¿no? Es como rollo victoriano, pero con un fusco ahí que no pinta mucho, ¿sabes? Eso es como raro. Y el dibujo es impresionante. Tanto la historia como los dibujos, no sé si se ven bien. Es impresionante. A mí me flipó. Y bueno, esto es una creación del estadounidense Joe Benitez. Y básicamente, Lady Mecánica es una investigadora en la Inglaterra victoriana, como habéis podido ver, que posee partes del cuerpo mecánicas y que no se acuerda de por qué le han hecho eso. O sea, un día se despertó con esas partes mecánicas, sin saber por qué, sin saber quién se lo hizo. Y bueno, pues ella se dedica a investigar crímenes y a medida que va avanzando en las investigaciones, va descubriendo un poco más de su pasado. Cada tomo es, digamos, una historia autoinclusiva, pero también la trama como que avanza. No es como que es un tomo y hasta el siguiente es otra cosa distinta. O sea, sí, son casos distintos en cada tomo. Cada tomo es una investigación que ella hace, pero a su vez también la trama avanza porque va descubriendo cosas de su pasado. Y a mí, pues, ya le digo que me gusta muchísimo. Y luego hay otro cómic que, bueno, se llama Monstres, que no sé bien si ubicarlo dentro del steampunk o la fantasía o... es como una mezcla de ambas. Es, bueno, aquí tengo los tomos. Monstres, se llama. Este es el volumen uno que lo tengo en español. Y, bueno, tengo cuatro, pero hay más. Hay seis. Bueno, esto, este cómic es una obra maestra. Creado por Marjorie Liu y Sana Taqueda. Son dos mujeres. Aquí se ven. Y, bueno, es una pasada. Está ambientada en la... Es como una Asia matriarcal alternativa de principios del siglo XX. Que tiene elementos de steampunk. Y, bueno, pues, los dibujos, como veis, son por Art Deco. Me recuerda muchísimo al arte de Alphonse Mucha. Que me encanta, por cierto, el estilo. Y, bueno, el estilo del cómic es, como veis, pues, es muy preciosista. Tanto la portada como los dibujos. Bueno, a mí me encanta. Yo siempre le doy mucha importancia, no solo a la historia, sino que me entre por el ojo el dibujo, ¿no? Si el dibujo a mí no me gusta, como que el cómic para mí le falta algo, por muy buena que sea la historia o el guión. Y este en concreto, pues, me parece, pues, una obra de arte. Hay una reseña aquí, en la portada de Neil Gaiman, que dice Extraordinaria. Una historia bellamente contada de magia y miedo. Bueno, pues, como había comentado, este es el primer volumen. Despertar. Luego este es el segundo, que lo tengo en inglés, que es un poquito más finito. De Blood. El volumen 3, Heaven, que también lo tengo en inglés. También es así finito. Ha ganado un montón de premios, como veis. Y este es el último que tengo, el volumen 4, que se llama The Chosen. Pero ahí, luego está el 5, que salió en el 2020, que se llama War Child. Y el último, que salió justo en este año, en el 2021. Y seguramente me haré con ellos. Y nada, pues, por si no los conocíais, y os gustan los cómics, o conocéis a alguien que le pueda gustar, es una muy buena recomendación. Porque estos dos en concreto me gustan mucho. Y luego, aparte, última recomendación, aunque seguramente este ya lo conocéis. Un buen de feliz, de Aldous Huxley, me llegó con el último pack de Libreando. Me lo estoy leyendo, que no me lo había leído. Y bueno, todavía no me lo había acabado, pero me parece una crítica social que viene muy al pelo a toda la situación que nos está tocando vivir ahora mismo, con toda la manipulación mediática que hay. Todos los totalitarismos que hay en los gobiernos mismos, y bueno, me parece muy buen libro para leer estos días. Y bueno, son un poco mis humildes recomendaciones, por si no los conocíais. El siguiente vídeo que haré será para recomendaciones de fantasía, de libros de fantasía. Y bueno, ya hasta aquí puedo leer. Espero que este contenido te haya resultado muy interesante, y que estés deseando leer o conocer estos cómics, o regalarlos también a gente que les pueda gustar. No sé si los conocías ya, si los conocías ya, o tienes otras recomendaciones que me puedes hacer. Me daré encantada de que me dejes tus comentarios abajo. Estaré, bueno, pues seguro que me gustan mucho todas tus recomendaciones. Y bueno, sígueme en mis redes sociales. Abajo en la descripción te dejo los enlaces, también para que compres mis libros, si te apetece leerme o regalarme, en el buen sentido. Puedes encontrar más información sobre mí y mis creaciones literarias en la página web www.lauraperezmacho.com donde también tengo mi blog, al que también puedes suscribirte. Tus comentarios, como siempre, son más que bienvenidos. Y prometo contestarte lo antes que pueda. Si te ha gustado el vídeo, me ayuda mucho que le des al like, que compartas el contenido con gente que le pueda interesar, familiares, amigos, alienígenas, tu mascota, si quieres. Suscríbete a mi canal y dale a la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo vídeo. Y muchas gracias por estar ahí. Espero que la vida te trate muy bien. Y aquí te espero. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.